Luego de que la actriz Betty Monroe fuera secuestrada el sábado pasado, las autoridades de la Ciudad de México dieron a conocer el retrato hablado del delincuente. Se trata de un hombre de tez morena, de unos 40 años y de entre 1.75 y 1.80 metros de estatura. También se indicó que la Procuraduría tiene las huellas dactilares del hombre, que robó en la casa de la actriz Betty Monroe en la alcaldía de Coyoacán. La actriz también sufrió un secuestro exprés, y fue abandonada en la colonia Ciudad de los Deportes en la alcaldía Benito Juárez. Contenido relacionado, secuestran a la actriz Betty Monroe cuando llegaba a su casa Betty Monroe habla de lo que sufrió durante secuestro en Ciudad de México ventaneando de a conocer las versiones del secuestro y conductor de ventanenado, Daniel Bisogno. Señaló que la actriz iba con rumbo a un gimnasio, el sábado en la mañana y en el trayecto, al salir de las plumas del fraccionamiento donde vive, delincuentes la amagaron y la hicieron regresar a su casa. Pedro Sola señaló que al parecer la madre de la actriz iba en la camioneta donde ocurrió el secuestro. Presuntamente la mamá de la actriz, y uno de los empleados fueron maniatados en la casa. Evidentemente amenazada por una pistola, dijo Mónica Castañeda. Sigue leyendo. Y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx